Bienvenidos a TOG NEWS OK Se podría decir que Ariana Grande le salvó la carrera de Milovac, todo esto con la ayuda de Scuder Brown. El representante y productor Scuder Brown es hoy en día una de las figuras más poderosas del mundo del entretenimiento que maneja la carrera de grandes artistas como lo es Justin Bieber, Ariana Grande, J Balvin, entre otras personas. Y es que la última gran incorporación a su exclusiva cartera de clientes ha sido Demi Lovato que decidió firmar con su compañía para iniciar un nuevo capítulo profesional tras la sobredosis que sufrió en el 2018 y que casi le arrebata la vida. Y es que la estrella del pop estaba muy interesada en entrar y formar parte de esta familia, como lo define ella el equipo de Scuder Brown. Para contar por fin con un manager que la apoyara y antepusiera su saludo ante cualquier cosa, algo que no había encontrado en las personas que habían dirigido su carrera hasta entonces. Sin embargo, para sorpresas de muchos, Scuder Brown se resistió. En un primer momento la idea de ponerse al frente de la trayectoria de la antigua estrella de Disney porque su agenda ya estaba a rebosar de artistas. Comentó Le dije que iría a la reunión, pero que no aceptaría porque teníamos demasiadas cosas entre manos. Cuando la conocí me dije, tengo que hacerlo, es alguien muy especial y quiero hacerlo. Pese a ello le expliqué que debía hablar antes con las otras dos solistas que representa porque quería asegurarse de que las cosas estuvieran bien. Todo esto lo ha revelado durante la transmisión del podcast Pretty Big Deal con Ashley Graham. Las artistas que anteriormente mencionaba Scuder Brown eran Tori Kelly y Ariana Grande. La primera le dio el visto bueno sin ningún problema. Sin embargo, comentó algo. Ariana Grande me llamó después por teléfono y me dijo Tienes que hacerlo, quiero que esté con nosotros, ya que si forma parte de nuestra familia podremos protegerla. Es mi amiga y quiero que firme con nosotros. Quiero que la ayudes, afirmó Scuder Brown, que aún se emociona al recordar la generosidad de la cantante de Thank You Next. Pues básicamente esto fue como salvarle la carrera a Demi Lovato. Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días. Y no quiero despedir el video sin antes saludar a una persona que ha estado activamente comentando en nuestros videos y se trata de Valentina González a quien le mandamos un saludo. But you gotta know what I'm about. ¡Suscríbete al canal!